Hola y bienvenidos a MagicLogTK. Ya tenemos el nuevo estándar con gremios de Ravnica y queremos saber cómo es. Pues bien, afortunadamente en Magic Online el juego salió hace ya más de una semana y tenemos varios eventos competitivos en los cuales fijarnos para saber qué barajas de estándar se están jugando. En Magic Online están los mejores jugadores de Magic, eso es una realidad, y podemos un poco trasladar esto al mundo físico, a las cartas físicas o también al Magic Arena, ¿de acuerdo? Bien, en el primer evento, que fue el 1 de octubre, hubo bastante variedad de mazos y bastantes novedades, lógicamente, porque habían salido 4 colecciones antiguas del formato y ha entrado solamente una nueva, Guilds of Ravnica, que tiene mucho peso, va a tener mucho peso porque es muy buena colección, pero claro, estamos abiertos a cualquier novedad. Resumiendo, podemos decir que ese primer evento lo dominaron las barajas Boros en sus distintas porciones, o sea, barajas rojas-blancas. Por ejemplo, había Boros de Ángeles, había Boros Agro, normal, con los bichos de Mentor, y también había Boros de Chispas, digamos, Boros Burn, para entendernos. Esas tres Boros fueron quizás los mazos más dominantes o más aparecidos en los 5-0, ¿no? Que son los resultados, el mejor resultado posible que puede ser tener una liga competitiva de Magic Online. También se vio alguna mono roja directamente, solo de Chispas, que casi se podría meter dentro del saco de las Boros, porque el rojo es el color fundamental de ese tipo de mazos. Por otro lado, tuvimos las Celestia, Celestia Tokens, fundamentalmente. O sea, básicamente el formato era Boros contra Celestia. En sus diferentes versiones las Boros, Celestia más compacta, vale más, ahora vamos a ver algunas de esas listas. Y luego por ahí podríamos encontrar alguna otra lista, por ejemplo, de mazo, ya digamos, en tercera posición en cuanto a las más jugadas o mejores resultados. Las Golgari, verde-negras, bastante buenas también, ahora las comentaremos. Y Dimir, azul-negra de control, como ya existía en el pasado formato estándar. Lo que no se ha visto nada, o por lo menos en el primer evento, fue ni azul-blanca de control, como teníamos en el formato anterior, ni tampoco Esper control, azul-blanca-negra, tampoco se ha visto. Y tampoco hemos podido ver la de Turbo Turnos, ¿no? Tampoco ha aparecido esa baraja, la de los Fox y Teferis y Nexus of Fate. Esa baraja tampoco se vio entre los 5-0 del anterior formato, digo, perdón, del anterior evento. Y tenemos delante, que es justo a lo que iba por lo que he hecho este vídeo, el evento del pasado 4 de octubre, que fue el siguiente evento de estándar construido Liga que tuvimos competitiva, ¿no? Vamos a ver un poquito los mazos, aún no he tenido tiempo de verlos, así que lo vamos a ver juntos ahora y vamos a ver las novedades. Creo que lo mejor es fijarnos un poco en las tierras, para hacernos una idea de qué es lo que tiene este mazo, ¿vale? Este mazo tiene 17 pantanos, es una baraja mononegra y se ha hecho un 5-0. Así que es bastante interesante, vamos a verlo porque esto es nuevo, esto es nuevo. Lleva 3 Carn, que al ser incolor o se puede jugar en cualquier mazo, es una carta muy buena, un Plains Worker de los mejores que hay en el formato. Doom Whisperer, que es una carta que está dando mucho que hablar, que es de las más caras de la colección, creo que vale unos 20 euros aproximadamente cada una de ellas, mítica, muy buena carta. Se ha hecho hueco en este mazo porque parecía que, la duda es, ¿este bicho tenía hueco en algún mazo? Pues mira, en esta mononegra parece que sí. Dark Legend Cielo, que bueno, es un bicho country, que te ayuda a profundizar y a desarrollar tu estrategia. 4 Play Crafter, este bicho sí se está jugando mucho, en todas las barajas que tiene acceso a negros se está jugando, porque contra mazos de muchos bichos, pues es malo, pero contra mazos de control es bueno porque mata Plains Walkers, contra mazos midrange de pocas criaturas también es muy bueno porque puedes matar una criatura muy buena del rival, esta carta es muy buena, se está viendo mucho, ojo a ella, ¿vale? Ravenous Chupacabra, la Chupacabra que es muy buena contra agro, buenísima contra agro, y un Tecimoth que es un bicho de control, ¿vale? Un bicho de ira de dios para mazos de este estilo, ¿no? Que llamamos 3 Fine Fanality, que es el de recuperar criatura del cementerio o hacer también efecto ira de dios. Entonces, ¿esto lleva verde el mazo? No lleva acceso a ningún tipo de color verde, o sea que la segunda parte de la carta ni siquiera tiene intención de jugarla, ¿vale? La parte verde, si os fijáis. 2 Castdown, que es uno de los mejores removiles que tenemos. Discovery Dispersal, que es o un buen hechizo country con Surveil, o un buen removile, ¿vale? Porque se sube el permanente más caro a la mano del oponente o de los oponentes y los obligas a descartar la carta, así que puede ser una carta un truco muy bueno en ciertos momentos. Otro removile rápido para criaturas pequeñas, esto está pensado para las boros, que era evidente que iba a haber muchas boros. 2 Moment of Craving y 2 Brascas Contain, que es el mejor removile del formato por su versatilidad, aunque cuesta 4, eso lo hace un poquito peor que otros también. 3 Comatic Lantern, vale, o sea que sí tiene acceso al maná verde, podría llegar a jugar esta carta, pero no parece que sea muy importante para ella, lo quiere para acelerar, y ya si acaso alguna vez jugaré esto. Y una de las mejores cartas del formato, está jugándose mucho, en todos los mazos que tienen acceso al negro he visto hasta 4 copias de esto. Bueno, pues llamará mucho la atención, una mono negra en el formato que se ha hecho 5-0, no parece una lista muy buena, pero ojo, se ha hecho un 5-0, tiene que ser buena, habrá que probarla, ¿no? Bien, ¿qué tenemos a continuación? Esta es una selesnia de tokens, ¿vale? Lo mejor primero fijaos en las tierras, ya sabes de qué va el mazo, ¿vale? Y luego vamos a ver las criaturas, pues Benalis Marshal, vale, es la de caballeros, imagino que llevará también, obviamente, esta... No, no la veo, no lo lleva de base ni de banquillo. Me sorprende que no lleve la mejor carta para poner tokens, historia o penalia, no las lleva. Bueno, vamos a ver, seguimos, 3 Semara, que es una carta muy buena en el segundo turno, 4 Hunted Witness, me sorprende un poco este bicho, pero bueno, siempre se acaba jugando alguna criatura de este estilo, 2 Shalai's que son muy importantes, por cierto, Shalai hace que no te puedan tirar Set in the Reckage, ¿vale? Porque hace objetivo a jugador y esto hace que tú no puedas el objetivo. Me sorprende este bicho también, pero supongo que juegas tantos permanentes que por uno un 3-3 está bien, no sé, no me convence demasiado. Una de las mejores cartas de mi 19, que vemos que la clareza por aquí, y, ojo, la carta tapada de Guilds of Ragnar, que ha pasado más o menos desapercibida, pero en este mazo es una burrada, el Benerite y el Oxodon es un bicho que puedes jugar prácticamente gratis, y da más 1 y más 1 a todas estas criaturas en forma de contador y es un 4-4 de por sí. Muy buena carta, muy buena carta. Ha pasado, yo no me fijé en ella, no le doy importancia y ahora ya, viéndola en este tipo de mazos, en esta estructura, digo, uff, madre mía, es buenísima. Vale, esta carta, para generar 6 de mana, claro, si consigues generar 6 de mana es muy buena, aparte de su habilidad que al principio pues puedes necesitar para buscarte alguna tierra, no está mal. Marcha de las multitudes, que al final, al principio pareció muy buena, luego pasó un poquito el hype y ahora parece que es muy buena otra vez en los mazos, no se les ni es una burrada, es un instante, al final de turno lo juegas, contra control le pones 8 o 10 tokens o lo que sea que no se esperaba, con prisa y con lifelink, que contra ciertos mazos es importante y arrasas. Tribunal del Conclave, el mejor removal actualmente en estándar, es un removal tipo Oblivion Ring, Anillo del Olvido, que se puede jugar gratis de hecho, así que poco más se puede decir sobre una carta tan buena. Y 4, Legends Landing, que es una carta muy buena en los primeros turnos y a partida avanzada, que le vas a poder dar la vuelta seguro en este mazo, se convierte en un motor de crear tokens. Es que esto es un fallo que no se puede ver, es una carta de dos caras y no se puede ver la otra cara. Mira, aquí se puede ver, en esta página sí lo podemos ver mucho mejor, ¿vale? Adanto, la primera fortaleza, pagando 3 y girándola, pones un token 1-1 lifelink, así que al final ganas esa ventaja de cartas brutal, ¿no? Esa ventaja de criaturas en mesa. Vale, seguimos, vamos a por las... Esto tiene pinta de boros, ya se ve aquí, ¿verdad? Esta es boros roja blanca... Ah, por cierto, he dicho que había 3 tipos de boros, me he olvidado de un tipo de boros. Boros dragons, también hay. Bueno, y boros trasgos, he visto de todo ya con boros. Bueno, vamos a ver esta. Esta tiene pinta de ser de dragones, porque lleva el sarcan, que es sobre todo para dragones. Veis, esta es la boros dragons. Bueno, una carta que está muy chula. O sea, es decir, una carta de una baraja que está muy chula. Y en este caso llevan también los fénix, porque sencillamente, pues, su tremendísima calidad. Y los runaway stinking. Esta carta es buenísima. Esta carta jugada en el segundo turno. En el tercer turno un hechizo. En el cuarto turno otro hechizo. Total, tiene 3 contadores, da 3 de maná y clavas un dragón gordísimo, como este con kicker, por ejemplo. O este otro, el lazlis o un demanding dragon. Al final, el runaway stinking se está jugando en todo lo que lleva rojo prácticamente. Se está jugando. Salvo en las boros agro y tal. Pero vamos, en cualquier baraja así roja de este estilo o de chispas, están jugándose 4 copias de esto. Porque es que, de primeras, es 1-1-1, pero se va a convertir en un 3-3, 1-4-4 muy fácilmente, por 2. Pongamos que es un 4-4 por 2, ¿vale? Enseguida. Y luego, además, da 3 de maná para acelerarte para cosas muy gordas, ¿no? Lavacoil porque es muy buen removal. Justice Strike porque es muy buen removal. Lightning Strike para rellenar chispas. Rellenar chispas y removal. Y Split Flame porque es un mazo de dragones y obtienes mucha ventaja de cartas con esto. Vale, pues, Boros o Dragons, una baraja muy chula. Mola jugar con dragones. Bien, ¿qué tenemos a continuación? Golgari. Vale, vamos a ver qué lleva esta Golgari. Lleva de Prince Walker 2 Vivian Raid. También las he visto que llevan la brasca, la nueva, la de Gremios de Ráfnica, o que llevan la brasca de Ixalan. En este caso ha elegido por Vivian, ha elegido tomar la decisión de llevar Vivian Raid. Galta. O sea que no es una Golgari de midrange, perdón, sino que es una mono verde, Stompy. Es una mono verde Stompy. Vale, este bicho es muy bueno porque hay muchos bichos que vuelan en el formato. Está Aurelia y cosas por el estilo. Bueno, Aurelia y Lyra y, bueno, mil bichos que vuelan. El Nullhide Ferox, que es pino. Pelic Collector, una de las cartas más llamativas de la colección. Steel Lift Champion, que sigue siendo igual de uno que antes. Como decía antes, el Thorn Leftenhand, que es la carta estrella del color verde de M19. Salió en el M19 y dijimos, esta carta no es muy buena, pero es que rellena la curva. Es de coste 2, no suele haber más costes 2 en verde actualmente. Y dices, pues al final entra. Y Thrashin Brontodon, que es peor este año que el año pasado. Esta nueva temporada, porque esta nueva temporada no hay casi ni artefactos ni encantamientos. Hay muchos menos que antes, al menos, vamos. Así que es buena, pero ya no es tan buena como antes. Vale, vale. Es una mono verde que, de hecho, de base no lleva nada negro. Nada, nada. No lleva nada negro de base. Pero de banquillo lleva 4 dures. Y la brasca verde-negra de Ixalan, como decía, ¿vale? O sea, es una mono verde con un splash a verde para poder jugar dures y brasca de banquillo. Me extraña no lleva a Brut de Kai. O sea, a Brut de Kai, perdón. Trofeo de la asesina. Madre mía. No lleva a Trofeo de la asesina, me llama la atención. Vale, ¿esta tiene pinta? Sí, esta es mono roja, 22 montañas. Y ojo. 4 Experimental Frenzy. Es una carta que, esta sí que pasó súper desapercibida hasta que la gente la ha empezado a probar y se ha dado cuenta de lo buenísima que es. Y yo llevaría una copia, 2. Pero 4, me sorprende muchísimo. Lleva 4 Treasure Map. O sea, este mazo no es una mono roja de chispas al uso. Es una mono roja que tiene un plan de corto plazo y un plan de largo plazo. De largo plazo tienes los Treasure Map para acelerarte, para conseguir, vamos a pinchar en esto, para conseguir mucho maná, ¿vale? Y luego ventaja de cartas, robar cartas. O sea, es maná, robar cartas, tal. Esto es una tierra que además te permite robar cartas para largo plazo, como estabais diciendo. Y para largo plazo tiene esto. O sea, tiene un plan de largo plazo, clarísimamente, que es esto. Y un plan de corto plazo, porque nada más mirar este tipo de hechizos... ¿Veis? El Runaway Stinking. Vaporeador a la fuga, creo que se llama en castellano. Toma, tócate lo que es. Vaporeador a la fuga. Lava Coil, que es el mejor Removile que hay actualmente para el rojo. Y luego chispas. Este es solo Removile, pero las otras dos son chispas a la cabeza. Muy curiosa esta baraja. Me sorprende que pueda ganar. Me sorprende este bicho también, porque yo no la acabo de ver... No la acabo de ver el Dismissed Pyromancer. Pero habrá que probarla. La voy a intentar montar en Magic Arena y la vamos a ver en acción. Porque tengo ya todas las cartas, creo que lo único que me falta. Los Treasure Map y el Dismissed Pyromancer. Pero vamos, lo demás lo tengo todo, así que la probaremos. Vale, continuamos. ¿Qué es esto? Vale, una Golgari, ¿no? Perde negra y tal. Criaturas, dos barascas de las de Ixlan, de coste 6. Esta sí que es Golgari, Golgari. Este bicho estaba en el olvido y yo hace poco estaba pensando, y le digo, es que este Dinosaurio es muy bueno. Al principio cuando salió Ixlan se jugó, luego se olvidaron de él. Y ahora, fijad, aquí vuelve a estar. Y es una carta muy buena, de enorme calidad. District Guide por la ventaja de cartas que da. Drea de Grimseekers, ya lo estoy viendo mucho esto en los Golgaris. Ventaja de cartas brutal. Esto, más ventaja de cartas. Más ventaja de cartas. Más ventaja de cartas, ¿vale? Es un mazo, básicamente, como podéis ver, que intenta jugar todo. Criaturas que nos dan ventaja de cartas para obtener un posicionamiento sobre el rival muy grande. Fine Funality, que puede ser una ira de dios al final. O más ventaja de cartas recuperando dos criaturas del cementerio. Assassin's Trophy, que es el mejor removal que existe. Así de fácil, sencillamente. Removal, removal, removal. Y un Dead Weight. Vale, al final, si la partida de Zalarga acabas ganando con las Brascas, no lleva nada de ganar vidas de base. Bueno, sí, esto, pero vamos. Es un mazo que va muy bien contra... La verdad es que me encanta Golgari. Creo que es el mejor mazo del formato Golgari. Porque contra Abro tienes tantísima ventaja de cartas y anticriaturas que va sobrado. Y contra Control tienes tanto tiempo y tienes tanta ventaja de cartas que tampoco van a poder remontarte. Me encanta esta baraja. Me parece muy buena. Me parece que es la mejor del formato. Vale, a ver, quedamos aquí una Boros. De Legends Landing con Creptiro Brunel. Pero vamos, que es Boros. Este porque es muy buena carta. Es una... O bien es un truco de combate, más 2, más 2, un topador. O bien es una Lightning Elix, ¿vale? Que cuesta 4. Pero es que es una carta versátil. La puedo jugar por 1, la puedo jugar por 4. Así que es prácticamente... Prácticamente, entre comillas, ya me entendéis, tan buena como una Lightning Elix. Solo que la puedo jugar por 1 para dopar. O sea que bien, 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 bien. Vale, uy, esto es una Roja Blanca Boros super mega agresiva tipo Draft M19. Bueno, en el Draft M19, uno siempre intenta first piquear este tipo de cartas, ¿vale? Heroic reinforcements, refuerzos heroicos. Porque si consigues picar una de estas o dos, ya te costrías a partir de cualquier morralla de criaturas rojas y blancas y ya partía a la sola. Pues esta baraja, esta carta, yo ya la he en un vídeo por ahí atrás del canal, la podéis buscar. Ya monté una Boros barata con esto y era buena y ganaba fácil, ¿vale? Y esto, pues es un tío que se ha hecho un 5-0 con ella, ¿vale? ¿Qué lleva? Lleva a Benny Marshall para hacer que tus criaturas ganen más 1, más 1. A ver, el Boros Challenger, que es el Mentor por 2, 1, 2, 3, muy bueno. Este bicho es mejor de lo que parece, me gusta verlo aquí. El de poner token también, esto ya es un poco más flojo, pero bueno, sigue siendo bicho, 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 bicho. Este me sorprende, este sí que es el que más me sorprende. En el draft de 2019 es crucial este bicho, pero en construido no pensé que lo fuese a ver nunca. Vale, este porque es muy bueno, sencillamente el habilidad de Mentor hace que tus halcones suban, tus Hunted Witness también y tu Hatha Marshall también suba, ¿vale? O sea que es clarísimamente buenísimo este bicho en este mazo. Y este igual, ¿vale? También hace que todo demás suba. Aparte de su calidad, ¿vale? Es una de la baraja ahí también. Es muy barata, a ver cuántas horas lleva. Lleva los Grally's Marshall, que yo creo que se podrían cambiar, porque ese triple blanco, no sé yo cómo lo podrá jugar, se puede cambiar quizás, se puede quitar esa rara. Esta yo creo que sí que hay que llevarla, son tres copias, yo me tendría las cuatro. Pues realmente, y los Legends Landing también se podrían a lo mejor cambiar. Bueno, lo que pasa es que sí lleva estas ocho raras, ¿vale? Las tierras. Eso sí que yo creo que es un poco inevitable, hay que llevarlas. Pero es un mazo bastante barato, vamos a intentar montarlo también los próximos días y traerlo al canal. Vale, genial. Aquí vemos verde-blanco. ¿Vale? Verde-blanco. Pero ya me he fijado, enseguida he visto Galta, o sea que esto es una mono-verde. Stompi. Con alguna carta blanca, más cartas blancas de lo normal, ¿vale? O sea, no es una mono-verde, mono-verde, no. Esta es verde-blanca, esta es Celestia-verde-stompi, o como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque lleva Emara para el segundo turno, que es una carta muy buena. Lleva Shalai para protegerte a ti y a tus criaturas. Lleva Shana porque es un pino, simplemente no me convence mucho en este mazo de tu mangas. Y lleva el Venerated Oxodon, como he dicho antes, que es una de las cartas tapadas del formato de Guilds of Ragnica y va a dar mucho juego, mucho que hablar esta carta. Y luego además, para el color blanco además, con Creed Tribunal me parece muy buena. Esta baraja, esta versión, la versión con blanco que estamos viendo de la green-stompi, la mono-verde, me gusta más que la versión con negro. Porque tienes acceso a esto y alguna otra carta tipo Emara o tipo Shalai, por ejemplo, que es muy buena. O Venerated Oxodon, como he comentado antes, que es que es muy buena. Vale, y luego esto de aquí, pues simplemente para buscar criatura o tierra en función de lo que necesites. Vale. Bien. En la mono-verde-stompi, el Venerated Oxodon no me gusta demasiado porque tienes que girarte. Tienes que girar tus criaturas. Y el objetivo no es girar, es girarla pero para matar al rival, no para poner un bicho. Pero bueno, tampoco está tan mal. Ahora quedamos aquí. Diez bosques. O sea, roja-verde. Bueno, y blanco también. Roja-verde-blanca, una Naya. A ver qué llevamos por aquí. Vale. Me sorprende un poco ver este bicho. A ver, este bicho es muy potente, es cierto. Por 5-1-5-5 prisa-rolla, es muy bueno. Me sorprende verlo de todas maneras. Es un mazo de dinosaurios esto. Mola. Cuatro de Foyanowar para acelerarse. El Ripjau Raptor, que es un dinosaurio buenísimo. Se ha visto poco. Algo se ha visto, pero muy poco. Este no se había visto. Yo nunca lo he visto en construido realmente. Si lo he visto alguna vez. Steel Leaf Champion, que no es dinosaurio. Sale de la temática, pero es tan bueno. Supongo que la salida de Mana Elfo, Mana Steel Leaf Champion, es tan potente. Este dinosaurio está bien, pero bueno. En los hay mejores. Porque, o sea, para que sea bueno realmente tienes que pagar 7. Y yo no sé cómo llegar a esto a 7 de Mana. El Thrashing Borstodon, ya hemos dicho que es bueno sencillamente. Y el Anten Kavu, que pagando 5... No, este tampoco lo entiendo mucho. A ver, en común con los... Bueno, sí, común con With the Dinosauros, vale. Defending Clarion, esto me sorprende muchísimo. Pero bueno, casi todas tus criaturas aguantan más. O las que aguantan menos, no te importa que reciban el daño. O solamente son los Efoyanowar realmente. Vale. Wow. Wow, me sorprende muchísimo este listado. Y que encima, aparte del listado rarísimo. Esto yo no creo que sea bueno realmente. Se ha hecho un 5-0, pero... A veces algunos mazos que te encuentras aquí en el Magic con el 5-0, luego los pruebas y dices, pero si esto no puede ganar. Las pruebas y pierdes todas. No sé, yo no le veo ni pies ni cabeza. Yo no le veo ni pies ni cabeza. Bueno, yo creo que a Boros la gana, por ejemplo. Entonces, si te tocan 5 Boros, que es probable, pues las ganas. Con esto, ganas a las Boros. Y luego tienes el bicho este también, las gana. Que hace pelea con ellas. Y esto tampoco está mal para Boros, contra Boros, eh. No sé, no lo veo. Habrá que probarlo porque lleva un montón de raras. Es que paso de montarme este mazo. O sea, solo por probarlo. Tampoco lleva tantísimas raras. Ya veremos si lo hacemos. Ya veremos si lo hacemos. Venga, guay. Siguiente. Vale, una Dimir. Perfecto, tenemos una Dimir. Otra vez tenemos el Doom Whisperer, 4 copias de ellos. Y 2 Dream Eater, que es mi carta favorita de Gremis de África. Porque es ese típico mazo de control que te quedas con 6 tierras enderezadas al final del turno. Juego mi pinoborador, te devuelvo tu mejor permanente a la mano, hago, vuelvo, escrutar 4, me gusta, por su vez, 3 cosas hace, ¿no? Y las hace muy bien, ¿no? Flash. Bueno, 4 cosas. Flash, flying, devuelvo un permanente a la mano, survival 4. Luego es un 4-3, es cierto, por 6. Y es que si no sería demasiado bueno. Por eso lo han puesto esas estadísticas, dan flojillas. A ver qué más tenemos por aquí. La ira de 3, ya lo he visto, puede haber algún mazo más. De hecho, contra este mazo yo creo que ya ha jugado, sí, 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 sí. Porque Nadimir con esto, el quita cartas de la mano es muy bueno y además tiene survival, que tendrá sinergia en esta baraja con otras cosas. Removal, el de Cantrip y Removal, contra esta criatura, Removal, Removal, ventaja de cartas, Removal, ventaja de cartas, Removal. Esta carta es buenísima, el de Rebond, ahora mismo actualmente, como es un mazo, es un formato muy agro, es una carta que a los mazos agro los parte por la mitad. Si consigues jugarlo a tiempo antes de que te maten, es que le da la vuelta a la partida. Súper injusto, súper injusto esta carta. Bueno, no tiene mucha historia el mazo, no tiene mucha sinergia, es lo que es. Buenas cartas de calidad, ventaja de cartas y un par de buenos pinos para finiquitar. Ahora que tenemos aquí a continuación, blanca negra, me imagino que es más bien una mono blanca con esplasa negro, vamos a verlo. Vale, bichos, 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 bichos lo más barato posible. Vale, el esplasa negro está aquí, el night of malice, pues sencillamente porque es bueno, vale, nada más. Esto para mejorar tus vampiros, o sea que llevamos algunos vampiros, vampiro, esto no es vampiro, esto tampoco, esta baraja es un cacao de cartas, este sí es vampiro, pero vamos, al menos es knight, es caballero, lo cual sí se beneficia de este de aquí, del valiant knight, pero vamos, un cacao de cartas, un batiburrillo de criaturas, no le veo la sinergia, esto yo creo que se puede retocar y hacer mejor el mazo. Voluntad de adamanto, supongo, adamant will, make stand, vale, o sea, para hacer tus criaturas indestructibles y doparlas, y luego con cleft tribunal, y history of renaris sencillamente por su calidad, vale, una baraja que se le ve como intenciones, pero me sorprende también que se ha hecho un 5-0, tenedla en cuenta, o sea, un poco, veamos ahora un poco que barajas que luego a lo mejor no se vuelven a jugar nunca más, porque no son suficientemente buenas, pero que a ti se han hecho su 5-0, vale, tenemos aquí una golgaria, estupendo, y dos barascas de las de coste 6, parece que la de coste 4 no, la de Ravnica no se está jugando nada, y vemos por aquí, vale, ventaja de cartas, el guía del distrito, como ya dijimos antes, muy buena, lleva 3 copias, 4 de este porque es un buen finiquitador, y además, tiene un poquito de manipulación de biblioteca, lo cual está guay, ventaja de cartas, esto me sorprende verlo, porque no, no, no parecía suficientemente buena, pero aquí llevan una copia, 3 chupacabras, en lo que estamos viendo 4 copias en casi todos los mazos verdes, es de esto, me está sorprendiendo que se esté jugando tanto, porque realmente su impacto tampoco es tan fuerte, excepto en el late game, en el late game, claro, es un 6-7 en el late game, ahí es donde se hace peligroso, pero hasta entonces, por eso me sorprende verlo tanto, es que, es que poco en la curva 2, en coste 2 hay pocas cosas, y esto rellena, debe ser eso, supongo que la gente que ha jugado estos mazos, los ha testeado mucho, y lo ha metido porque, porque sí, porque le ha funcionado, necesitaba algo de coste 2, ha metido esto y ya le ha funcionado, Falling forality, lo mismo, efecto ira de dios, o recuperar 2 criaturas del cementerio, un par de Assassin's Trophy, se está viendo muy poquito la Assassin's Trophy, 2 copias, 3 copias, ninguna, cast down, brass cast content, red white para las barajas rápidas, y un Eldest Reborn, nada más, vale, una baraja de ventaja de cartas básicamente, de cartas de calidad, que todas son 2x1 prácticamente, bueno, estas 2x1 a favor del rival, pero las demás son 2x1 a tu favor, así que bien, vale, ¿qué tenemos por aquí? Una Esper, una Esper, una Esper de Control, Ser Chofazcanta y 4 Tiziaris, y luego un Chromium, el Chromium ya se había visto, no es novedad, el Aira esta de para criaturas de coste 3 o menos, no es tan buena, cuidado, solo la están llevando 3 o 4 de base, cuando el formato se asiente, esta carta yo creo que va a dejar de jugarse de base, porque te toca contra Control, no vale para nada, te toca contra Boros, y bueno, sí, pero no mata a Aurelia, por ejemplo, así que cuidado, contra las monorrojas tampoco es tan buena, sí, le matas 2 o 3 bichos rojos, pero es que luego te ha matado ya, te ha quitado la mitad de las vidas y te fría chispas, vale, luego aquí tenemos ventaja de cartas, y Removar, un poco lo que ya esperábamos, una graja muy chula, Esper Control, obviamente la Esper Control va a funcionar, o sea, tienes un montón de cartas de calidad, es eso, vale, la que tenemos por aquí, Monoblanca, vale, esta ya sí que es White Winnie total, White Winnie que aprovecha los Conkler Tribunal, Hirster Benalia, y Legends Landing, vale, cartas de mucha calidad, encantamientos, a ver, Pride of the Conquerors, vale, el que da más 1, más 1, o más 2, más 2, con, a todas las criaturas con Ascend, o sea, que es básicamente una baraja de Ascend, realmente, no es que sea la baraja entera de Ascend, pero si os veis, yo os digo que Ascend, tiene más cartas con Ascend, y el Venerit del Oxodon, que no es una carta que en el tercer o cuarto turno, la posguardo para todos estos bichos, está bien, una White Winnie, muy plana, va a estar ahí, es una baraja barata también, a ver, cuántas raras lleva, el Venerit del Oxodon, hay que conseguirlo ya, y luego lleva los Legends Landing, y las History Penelit, que son míticas, tampoco lleva muchas raras, es una baraja que vamos a probar, vamos a probar, porque tiene pinta de ganar muchas partidas, de atracar muchas partidas, aunque no sea un tier 1, en el formato, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Azul rojo, mira, una baraja que es justo la única que no he comentado al principio, el otro día, en el primer evento, no había ninguna IZ, así que el Vise destacado, aquí tenemos una IZ, bien, como el vídeo se está haciendo muy largo, seguramente concluiramos con esta baraja, os invito a que entréis, si queréis el enlace, es que lo voy a poner yo creo en la descripción del vídeo, en la descripción del vídeo, voy a poner el enlace a esta lista de mazos, para que podáis verlo, Debajo, en la descripción del vídeo, pincháis ahí, y veis todos los mazos enteros, ¿vale? Yo creo que lo hemos visto bastante, nos hemos hecho una idea de cómo va el tema, y tenemos una IZ, una IZ con 4 fénix, el dragón, el Drake, de robar una carta cuando está en juego, Enigma Drake, el Entromancer, nos lleva los We Dragonauts, parece ser, y luego todo hechizos, y luego todo hechizos, ah mira, también lleva los Crafts Zoo, un hechizo Country para, para dopar aún más tus, tus diferentes criaturas, otro hechizo Country para dopar tus criaturas, básicamente un hechizo Country, otro hechizo Country para dopar tus criaturas, hay 8 hechizos Country, es todo, vale, este mazo me mola muchísimo, es mucho mi estilo, es muy atracador, lo vamos a probar, este que vamos a montar, y encima lleva, 4 míticas, solo lleva 4 míticas, ah bueno, luego claro, las 8 tierras raras, vale, pero lleva 4 míticas, y 8 raras que necesitas, al final tenéis que hacerlos con todas las tierras, dobles, básicamente del formato estándar, es lo primero que tenéis que hacerte prácticamente, así que, casi no cuenta, las vais a tener que tener, solo lleva 4 míticas, aparte de las tierras que son raras, pero vamos, me gusta muchísimo este mazo, va a ser el siguiente que voy a hacer, prometido, lo voy a intentar montar los próximos días, lo voy a llamar mazo, budget, vale, de presupuesto bajo, porque, los, los, fénix esos no son caros en la vida real, mágica arena, bueno, míticas, es lo que tiene, cuesta conseguirlas, pero las tierras son obligatorias, así que no las considero ni como que hay que conseguirlas, hay que tenerlas y punto, vamos a dejarlo aquí, el vídeo ha quedado muy completo, pero es que, es que el listado es infinito, hubo muchísima gente jugando este evento, y hay muchísimos mazos para ver, así que, creo que lo voy a dividir en dos partes, o del resto de mazos voy a sacar solamente los más, los más relevantes, así que, lo vamos a dejar aquí, si el vídeo os ha gustado, como os digo siempre, por favor, apoyad el canal, dadle a me gusta, compartidlo con los amigos, suscribíos al canal, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, si os gusta este tipo de vídeos, comentadlo debajo en los comentarios, decidlo, ya digo, voy a dejar en la descripción del vídeo, el enlace a esto, lo podréis leer tranquilamente todos los mazos, pero haré una segunda parte, porque esto da mucho juego, y es como realmente uno empieza a ver cómo va el metajuego, y cómo empieza a crear las barajas, yo de aquí sacaré ideas, vosotros sacaréis ideas, y construís vuestras primeras barajas de estándar, nuevas, inventadas, no funciona casi ninguna, pero si alguna funciona, es súper, súper satisfactorio, ¿no? así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.